Finalmente ha llegado el primer trailer de la secuela de Captain Marvel. Sin embargo, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Realmente es una película que necesita Marvel Studios y los fanáticos de la franquicia? Seguramente va a dividir a muchos. Acompáñanos nuevamente a ver las cosas que tal vez no viste del trailer de The Marvel. Sin nada más que decir, comencemos. Iniciemos con el análisis. El trailer nos muestra a Nick Fury desde la base de Saber, la misma base que está relacionada aparentemente con SWORD, grupo que vimos en WandaVision y que también vimos al final de Spider-Man Far From Home. Aquí podemos ver que Monica Rambeau está en una misión en lo que aparentemente está investigando una incursión o algo relacionado con el multiverso. Vemos que cuando Monica entra en contacto con la energía, cambia de lugar con Kamala Khan y que será algo recurrente con la trama de la película, ya que esto también sucede con Carol Danvers. A mi parecer, y a modo de comentario, Kamala es un poco chillona durante el trailer, lo cual no me parece gracioso sino un tanto molesto. También vemos que el cambio de lugares se debe a que los poderes de las protagonistas están vinculados de algún modo. Puede ser por el brazalete de Miss Marvel, que hará que veamos a las heroínas formar una especie de equipo, siendo Monica Rambeau la líder al parecer del equipo. También nos muestran a los villanos de la cinta, quienes nuevamente serán los Kree, esta vez liderado quien aparentemente es Darth Ben, reemplazando a Ronan el acusador, ya que vemos su mismo martillo. Darth Ben hizo su primera aparición en el cómic Silver Surfer número 53 de 1991, por si quieres echarle un ojo al cómic. Como último dato, Darth Ben en los cómics también en algún momento es comandante de los Kree. Volviendo al trailer, esta villana tiene otro brazalete como el de Kamala Khan. Recordemos que en la serie de Miss Marvel, este fue quien le dio los poderes a Kamala. Seguramente este personaje también tiene poderes similares al adolescente, teniendo el vínculo con la serie de Miss Marvel, también con los 10 anillos de Shang-Chi y posiblemente con la tecnología de Kangner Conquistador. Tenemos otro vistazo a Gus y a los Flerkens, raza de gatos alienígenas que se ven muy lindos, pero se ven que son unas gonos. Por último tenemos dos detalles, y es el agregado del príncipe Jan, quien en los cómics este personaje es aliado de Capitana Marvel luego de recibir ayuda por parte de la heroína. Según se rumora, el planeta donde habita este señor es un planeta donde su modo de comunicarse es cantando en lugar de hablar, por lo que seguramente veamos un corto musical al mero estilo de las películas de Disney. En conclusión, creo que esta película, si bien no creo es la que necesita el fandom para generar impacto, es una película que se debe tener sí o sí una sorpresa guardada. Recordemos que ahora se van a estrenar dos películas y dos series por año, siendo una de ellas la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, por lo cual esta película no sé si sea la adecuada para remontar el hype en las películas de Marvel Studios, nuevamente recordando la premisa de Marvel y Disney de más calidad y menos cantidad, ya que para el resto de productos y series que se tenían en un inicio, han sido aplazados para otras fechas. Con relación a que Marvel está pasando por un mal momento o no, con todo y escándalos, creo que más que prestar atención al chisme y a que Marvel le vaya mal, es ir al cine y sacar cada uno su propia conclusión, y no tirar tanto hate porque sí, tenemos todo un directo hablando de eso y lo dejamos aquí en una tarjeta y abajo en la descripción de este video. Pero bueno, espero que te haya gustado este video, te agradecemos muchísimo si le das click en el botón de me gusta, suscríbete en caso de que no lo estés y activar la campana para las notificaciones, esto nos sirve para saber si te gusta nuestro contenido, hablamos de comics, videojuegos y lucha libre. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!